Nadie se ha quedado indiferente a las nuevas imágenes de Kate Middleton donde aparece relajada, y muy recuperada en compañía del príncipe Guillermo. Las nuevas imágenes de Kate Middleton, 42 años, de compras junto al príncipe Guillermo daban la vuelta al mundo. Todo el mundo quería ver en qué estado se encontraba la princesa de Gales y al fin la pudimos ver, relajada, sonriente, aunque mucho más delgada. Probablemente a consecuencia de la operación abdominal a la que se sometió el pasado mes de enero. Las reacciones a las imágenes no tardaban en llegar. Lejos de creer que poder ver a Kate en movimiento pondría fin al tsunami de teorías locas sobre su salud, muchos fanáticos siguen alimentando esta idea. Las teorías de conspiración más descabelladas han seguido difundiéndose a través de las redes sociales, desde los que se niegan a creer que se trata de Kate Middleton y dicen que es una doble O. Incluso, que la grabación está manipulada, a los que afirman que se trata de un vídeo antiguo, concretamente de la pasada Navidad. Está fuera de casa, luciendo feliz y saludable. Es hora de detener la locura, decía una usuaria en X, antiguo Twitter. En el otro lado de la historia nos encontramos a todos los que celebran la mejoría de Kate aunque haya sido a través de un vídeo privado. Eso sí, todos coinciden en el aspecto desmejorado de la princesa de Gales, y es que solo hay que ver su rostro, sin gota de maquillaje, y su figura, mucho más delgada. Para cerciorarnos de que sigue volcada en su recuperación, y su intención es no retomar el trabajo hasta que vuelva a ser la de antes. Felices de volver a verte, titulaba The Sun su portada de este martes. Así se consiguieron las nuevas imágenes de Kate Middleton y Guillermo. Para los desconfiados, el diario The Sun ha tenido la oportunidad de hablar con Nelson Silva, la persona que grabó a los príncipes de Gales en el parking de la tienda el pasado sábado, 16 de marzo. Tal y como ha confesado el testigo, estaba comprando un bistec cuando se fijó en una pareja que estaba eligiendo hogazas de pan en el interior de la tienda. La mujer se dio la vuelta, y sentí como si la hubiera visto antes, me resultaba familiar, confesaba. Su interés se incrementó cuando vio a Guillermo, pensé conozco a esta persona, y se lo comunicó al personal del local mientras pagaba. Consciente del interés que tenía una nueva imagen de Kate Middleton, Nelson esperó paciente desde su coche hasta que el matrimonio salió de la tienda. Cuando salieron de la tienda simplemente los grabé. Desaparecieron y no vi ningún auto, concluía. La intención de Nelson haciendo pública la grabación no ha sido ni mucho menos entrometerse en la vida privada de los príncipes de Gales sino zanjar la polémica que se ha creado en torno a Kate. Solo quería mostrar lo normales que eran, sentenciaba en declaraciones a The Sun al mismo tiempo que destacó lo recuperada que vio a la madre de George, Charlotte y Luis. ¿Cuándo retomará Kate Middleton su agenda oficial? Kate Middleton lleva copando titulares en medio mundo más de dos meses, pero la respuesta desde Buckingham Palace es la misma, silencio. Ahora, al verla caminar con soltura y aparentemente recuperada de su cirugía abdominal el objetivo se centra en conocer cuándo retomará sus compromisos profesionales. Teniendo en cuenta que desde Casa Real siempre nos emplazaron a después de Semana Santa eso nos llevaría a pensar que esa esperadísima reaparición pública se produzca en abril. Sin embargo, hace solo unos días, su tío Gary Goldsmith confesó en una entrevista que veríamos a Kate en Semana Santa. No sería descabellado que aproveche la misa de Pascua en la capilla de st.york para hacer esa primera, y relajada, aparición en familia, aunque después necesite unas semanas más para retomar su agenda. Otra alternativa que se baraja es que Kate espere a la vuelta de las vacaciones de Semana Santa de sus hijos para volver al trabajo, prevista para el 17 de abril. A lo largo de estos meses, la princesa de Gales ha podido ser madre a tiempo completo, horas y horas junto a George, Charlotte y Luis que no cambia por nada. Otra de las fechas que suena con fuerza es el 8 de junio, día en el que se celebra un acto previo al tradicional tropín de color, que tendrá lugar el día 15. Un acto muy especial para la familia real británica que sí contará con la presencia de la princesa de Gales.